Hola amiga, cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Javiera Rodríguez Javiera, ¿primera vez que vas a saltar en Benji, Javiera? Primera vez, sí Buena Javi, oye, cuéntame un poquito cómo te sientes en momentos previos al salto Ay, bien nerviosa, sí, o sea, me quiero tirar sí o sí Pero no me esperaba, sí Buena Javi Entonces, dale con todo, ¿no? Ya Javi, ahí hay la vuelta, entonces me contáis así como fue la experiencia Vamos con todo La vuelta de uno, dos, tres Buena amiga, oye, cuéntame un poquito, ¿cómo estuvo ahí la experiencia? Bueno, la raja, bueno, de verdad que demasiado buena la experiencia, muy bacán, me siento distinta Buena, ¿lo volverías a hacer otra vez? Sí, sí, lo volvería, lo venía de nuevo Oye, bacán, oye, gracias por aquí haber venido a Mundo Dinamo a través de hacer este salto Y te esperamos cuando quieras, ¿no? Ya, bueno, gracias, lo voy a recomendar Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias